Hoy fuimos hasta el Parque de la Infancia en la comuna de Recoleta y conocimos la biblioteca Pablo Neruda. Además, la compañía de teatro Niño Proletario se hace presente para contarnos de Preludio, su más reciente trabajo y también sus próximos proyectos. No te pierdas este nuevo capítulo de Resistencia Cultural. Mi nombre es Erwin Vera Salazar, esto es Arte y Cultura Nacional. ¡Bienvenidos! Soy Joaquín Mardone, funcionario de las Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Recoleta, perteneciente a la Corporación Cultural de la misma comuna. Bueno, este espacio se llama Biblioteca que está dentro del Parque de la Infancia y se llama Pablo Neruda. Es un espacio que está dentro del Cerro San Cristóbal. Es un espacio pensado derechamente para la comunidad infantil juvenil de la comuna y tanto como personas que no sean de la comuna. El eje central de este espacio es la descentralización del conocimiento por medio de la literatura. Nuestra línea de orientación está en eso, en la mediación lectora para que niñas y niños y también la población más juvenil se familiarice a un nivel con la literatura donde sea cómodo y que esté la mano, también dentro de un espacio natural que es este pequeño pulmón de Santiago. Tenemos tanto infantil como juvenil como literatura general, poesía para adultos pero principalmente esta biblioteca está enfocada en la literatura infantil juvenil donde, bueno, a propósito de la misma literatura es que nosotros estamos capacitados para hacer cuentacuentos, actividades de fomento electoral en general donde, como lo dije, el eje central es eso, encantar a las niñas y los niños con la lectura que al final pensamos que desde ahí parte el pensamiento crítico, en verdad que eso es algo fundamental, que no sé si carece tanto de esta sociedad, pero aparentemente sí. Excelente, excelente porque de alguna u otra forma estos espacios son dinámicos y lúdicos y se le ofrecen contenido tanto desde el juego como desde habilidades cognitivas que permiten que las niñas y niños estén acá y se sientan cómodos y cómodos porque se generan distintas dinámicas que me imagino aquí en su cotidiano a lo mejor no se dan. Para inscribirse tanto gente de Recoleta como no de Recoleta tienen que traer solamente su carnet de identidad y algún comprobante de domicilio, ya sea una boleta electrónica, una cuenta de agua, luz, lo que fuera. Y se pueden llevar hasta cinco libros por dos semanas, se pueden renovar dos veces los libros por dos semanas más. Ahora todos los días, a las cinco de la tarde, estamos generando cuentacuentos donde ya se ha generado como una cultura dentro del territorio y de la gente que viene comúnmente a este espacio donde a esa hora viene principalmente la mayor cantidad de público a escuchar cuentacuentos. Siempre intentando orientar el cuento hacia una reflexión que sea significativa para el cotidiano de las familias y los niños y las niñas. Sábados y viernes estamos con club de ajedrez. Como ya ven hay un tablero gigante de ajedrez y también hay tableros como de mesa y estamos ahí también generando contenido desde esos lugares. Siempre con habilidades plásticas hacia la flexibilidad cognitiva. Y para el verano estamos en planificación de talleres y cuestiones que se van a venir sí o sí. Estamos planificando pero se vienen muchas sorpresitas y muchas cosas más adelante. Yo creo que la biblioteca como uso público son espacios que se tienen que resignificar en la cultura centiaguina, al menos centiaguina que es lo que yo conozco. Sabido es que desde la literatura hay un sinfín de habilidades cognitivas pero creo que lo más importante es la imaginación y la creatividad que nosotros podemos al narrar un cuento generar un mundo impresionante de ideas un niño y una niña que al final eso es lo que buscamos. Como la descentralización del conocimiento en pos de algo mejor que el pensamiento crítico a futuro. Que son niños y niñas que sepan donde están, sepan pensar, sepan razonar. El razonamiento lógico es algo que se estimula con la lectura. Estos espacios como son lugares de encuentro también para niños y niños que no se conocen de repente que hasta pueden vivir cerca, generan apertura tanto en su corporalidad, en sus emociones, en sus ganas de jugar, crear porque, no sé, igual los colores también son un incentivo a la imaginación y estos espacios son coloridos. Aparte que estamos a los pies del Cerro de San Cristóbal, el Cerro Tupagüe, que hay un pulmón, hay harta vegetación, hay una alianza también con Parque Met que son los que están en la organización de este espacio, la institución que está a cargo. Y también hay visitas guiadas que hace Parque Met donde nos incluyen nosotros como red y nosotros también hacemos visitas donde también incluyen los Parque Met. Entonces hay un diálogo que es súper nutritivo para el conocimiento de la flor y fauna, tanto como lo que tenemos nosotros como lo que hay afuera. Hay que tener eso como un valor súper importante de mantener vivo, que los niños de las nuevas generaciones sepan que la naturaleza, y la naturaleza tanto material como de afuera, como nuestra propia naturaleza, está en cultivar, sembrar, sembrar algo, sembrar la tierra, sembrar ideas. Sí, en general las visitas guiadas que estamos haciendo últimamente están en estrecha relación con los departamentos de educación que hay acá dentro de la comuna, que vienen colegios, específicamente este último tiempo han venido enseñanza media a hacer visitas guiadas acá, o sea, nosotros lo hacemos con el contenido literario dinámico y el Parque Metropolitano se encarga como de las visitas guiadas de la afuera, que también hay una alta cantidad de flor y fauna, entonces si hay escuelas que quieran tener este contenido se contactan por medio de las redes, nos piden los mails de contacto, y pueden agendar visitas guiadas con nosotros y nosotras. Yo creo que está en la diversificación que nosotros podemos ofrecer, porque por ejemplo ya están los libros, uno agarra un libro, se pone a leer un libro y la lectura en sí es fría, entonces hay que meterle más elementos, nosotros acá tenemos un equipo donde algunos son músicos, otros trabajan globoflexia, tienen como distintas habilidades cada uno de nuestros compañeros y compañeros, donde a la hora de exponer y narrar un cuento, nos agarramos de todos estos elementos, y como tú decís, como para que la cultura, la arte, como que se siga como fortaleciendo, está eso que nosotros podemos hacer como facilitadores, no sé, talleristas, bibliotecólogos, terapeutas, lo que seamos acá adentro, pero también están los padres, los padres son fundamentales a la hora de que nosotros ya les entregamos el contenido, pero también está la reflexión que tenemos que tener con los papás, porque si le lee cuentas a sus hijos realmente, sabemos también que el manejo con grandes cantidades de niñas y niños no es lo mismo que estar con tu babuita en la cama haciéndolo dormir y contándole un cuento, entonces como que esas habilidades, la plasticidad que nosotros podamos tener, la ponemos ahí en juego y nos ha resultado bastante bonito y significativo como para la experiencia de bibliotecas públicas acá dentro de Recoleta. Bueno, como decía, este espacio se llama Biblioteca Pablo Neruda, está ubicada en Avenida Perú 1001, a la altura del metro Cerro Blanco, y nada, los invito a todas y a todos a visitar este espacio, hagámonos parte de lo público nuestro, nos pertenece, y nos pueden visitar de martes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 11 a 7 de la tarde. Así que los dejamos súper invitados e invitadas, como les dije a las 5 de la tarde todos los días, hacemos cuentacuentos, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que se llama Red Bibliotecas Recoleta en Instagram, y ahí están todas las actividades que hacemos constantemente. También en la Biblioteca Pedro Lembel, que está en Inocencia 27.05, de lunes a viernes de 10 a 6, y en Tirso de Molina, en el segundo piso, cuando anden en la vega comprando y quieran leer. En el segundo piso de la vega central, saber de Tirso de Molina que está en la vega central, todos los días de lunes a viernes de 10 a 6 también, estamos haciendo préstamos todos de forma gratuita para la comunidad. La comunidad tiene voz propia y nosotros la queremos escuchar. Esto es Vox Populi. Bueno, yo soy arquitecta y también tengo que ver con el diseño, bueno, desde una parte más técnica, pero igual en mis ratos libres trato de dibujar y también leo bastante. Actividad física más que nada, bicicleta también, y también ha sido como una forma de escapar, como de estar encerrado. Lo que yo más hice, aparte de hacer mis terapias, estuve con seminarios espirituales, ya que son dos jóvenes chilenos que hicieron estos seminarios a través de online de Zoom. Gratuitamente estuve todos los domingos durante dos años. Ellos estuvieron haciendo con panelistas y ahí estuvimos viendo libros. La novena revelación, los cuatro acuerdos, personas que estaban haciendo charlas y fue una cosa de mucho crecimiento personal y espiritual, que fue un acompañamiento y también conocí muchas personas que conocimos virtualmente y ya nos conocimos en persona. Eso también fue un apoyo súper grande porque fue uno que nos estuvimos acompañando. Yo también me aproveché de hacer talleres también, que estaban con buenas promociones. Así que hice hartas formaciones interesantes que no lo habría hecho antes. Lo que vi hace poco en Netflix, que me llamó bastante la atención, que también tenía una parte muy artística y también, bueno, viene referido de un podcast. Se llama Midnight Gospel, que es una serie de dibujos animados que, claro, tratan de este podcast, que viene de Estados Unidos, tratan como de animarlo, ¿no? Y toda la historia que van contando es a través de una historia media paralela, ¿no? Que es un poco mágica, algo así. Entonces, eso está bastante bueno. Bueno, hay un podcast, bueno, es en inglés, pero es excelente, que se llama Invisibilia. Es uno de mis favoritos de NPR. Lo recomendaría bastante. Es sobre las cosas que sentimos o pensamos que son invisibles, pero que son importantes. Es como los poderes mágicos que tenemos. Por ejemplo, un capítulo es de un hombre ciego que puede vivir su vida completamente normal porque hace como ruidos, como... Y con eso puede ver como un ser humano normal. Entonces monta bicicleta y pasea y hace todo. Y le enseña eso a otros niños. Pero luego, o sea, le hicieron como un examen y ve exactamente lo mismo que una persona vidente, solo que no ve color o textura, pero el resto lo ve todo igual. Tengo uno que a mí me gusta en este caso lo paranormal. Por ejemplo, la ruta oculta. Lo recomiendo mucho. Si te gusta el tema paranormal, ovni, cosas así, recomendadísimas. En Spotify, tiene un canal en YouTube. Todo muy bueno. Lo bonito es que yo soy terapeuta hace 14 años y hago biomagnetismo, hago péndulo hebreo, que es para liberarse de todas las energías negativas y abrir caminos. Hago lectura de registro acá chicos solares, tamiana con cristales de cuarzo, reiki, y hartas cosas lindas que son, básicamente yo publico siempre todo lo que es paz, vibración, amor, para poder abrir esta posibilidad de dar ánimo, de ser optimista frente a la vida y que todo es vibración. Entonces lo importante en estos tiempos es elevar la vibración. Tenemos que elevar, tenemos que estar bien, elevar nuestro sistema inmunológico. Entonces también es como, esta vibración es lo que tú atraes. Yo hago todos los miércoles, voy a trekking, voy a la montaña, voy a distintas partes, tomo aire y yo lo que más estoy difundiendo es la naturaleza. Yo soy Jimena la B, Jimena con J, Jimena la B. Yo estoy en Instagram, estoy en Facebook y amo hacer terapias. Amo y dar lo mejor para poder estar con las personas y que todos tengamos calidad de vida, que eso es lo más importante en estos momentos y por eso que también estoy saliendo, estoy haciendo cosas, pero promoviendo la meditación, la naturaleza, que hay que estar en eso para poder estar saludable. La verdad es que la visión la damos por hecho. Lo da como que no puede ser de otra manera que ver todo. Es extraño de pronto saber que ojalá te dure lo más posible la visión. Entonces uno empieza a apreciarla y darte cuenta lo maravilloso que es ver. Ver la naturaleza, ver a tus seres queridos, ver lo que pasa, ver lo que les pasa a los demás. Es muy importante como para agradecerlo. Y de pronto darte cuenta lo duro que debe ser, perder la visión. De pronto, totalmente. Hola, soy Catalina Devia, diseñadora escénica y formo parte de Teatro Niño Proletario. Hola, soy Pancho Medina, soy artista escénico y también soy parte de Teatro Niño Proletario. Teatro Niño Proletario nace en la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, donde yo hacía clases. Pancho era ayudante de la asignatura de voz. Y se nos acercan dos estudiantes que son Luis Guenel y Sally Campuzano, que eran nuestros estudiantes en ese tiempo. Y nos plantean hacer un texto de Diamela El Tit, una versión de Los Vigilantes, que luego tuvo otro nombre. Y nosotros aceptamos, yo diseñando y Pancho actuando. Y eso fue lo primero que hicimos juntos y nos fue súper bien. Diamela nos cedió todos los derechos, fuimos apoyados por Matucana 100 en ese tiempo. Así es que podríamos decir que esa fue nuestra primera obra oficial. Hace 16 años atrás, que es harto rato. Éramos súper jóvenes. Éramos muy jóvenes. El texto original del que hablaba la Catalina se llama Los Vigilantes de Diamela El Tit. Y ese texto se cruzó con otro texto llamado El Niño Proletario, de Osvaldo Lamborghini, un autor argentino. Y en ese texto, creemos que en ese momento también, que un poco reflejaba todas las temáticas de interés que teníamos como grupo, los cuatro. O sea, como vamos a ponerle un título a este grupo, cómo nos llamamos, cómo nos llamamos. Parece que este texto resuena bastante bien con nuestras líneas de interés, hasta el día de hoy también. Y si el texto se llamaba El Niño Proletario. Ha variado bastante desde los inicios, pero yo creo que siempre tiene que ver con las temáticas. Lo primero que trabajábamos eran textos y podríamos decir que el tema del margen siempre nos interesó. Todo lo que estuviese al margen, los amores al margen, las historias al margen, los espacios marginales. Entonces, por eso partimos con este texto que reeditamos el año pasado o antes pasado, en una versión de un hijo que vagabundea con su madre por la ciudad, por una ciudad sitiada, devastada, que coincidió justo con nuestro estallido, casualmente. Trabajar en teatro, para mí, que he logrado sobrevivir, más que sobrevivir, vivir del teatro durante veintitantos años, es un privilegio aún en un país como este, donde la cultura no es un derecho. Por eso prefiero sentirme más responsable ciudadanamente de las acciones que tomamos y de cómo, como compañía, como ciudadana independiente, aporto en el crecimiento de este país, aporto en la revolución de este país, en la revolución feminista. Y si eso es resistencia, sí, me interesa. Lo que significa generar, por ejemplo, un programa de acompañamiento para jóvenes creadores, que los pocos dineros que tenemos, que hemos logrado gestionar, vamos a decidir acompañar a un grupo nuevo, emergente, que no se conoce, que está recién, pero que tiene una buena idea. Tenemos un espacio, tenemos conocimiento, tenemos equipo técnico, tenemos un montón de amigos, una red de trabajo y tenemos un poco de dinero que podemos compartir contigo. Trabaja, invierte, no tienes que hacer un producto cultural final. Necesitamos un estreno, una obra, gasta lo que tú quieras. Eso por un lado. Hemos hecho unos concursos de cortos, hemos hecho acompañamientos, trabajos con comunidades, residencias culturales, y así hemos ampliado nuestra infraestructura cultural de entrega, también de diálogo con los entornos. De hecho, este año 2021, en plena crisis, con todos los teatros cerrados, y gracias a un fondo del Ministerio de la Cultura también tenemos que decirlo como tal, nos permitió hacer una escuela virtual, por ejemplo, llamando a algunos profesores y hacer una convocatoria nacional completamente gratuita. Queremos hacer un taller de armaturgia, queremos hacer un taller de pensamiento crítico, un taller de caracterización, por ejemplo. Entendiendo que, mira, estamos en esta crisis, a veces no se pueden hacer productos culturales, obras, tenemos que formarnos entre nosotros, dar la posibilidad a otros, y somos este agente cultural que es un poco este puente de comunicación. Básicamente, yo me encargo de la visualidad que ustedes pueden ver en un escenario, y esa se divide en tres grandes áreas, que son la escenografía, el vestuario y la iluminación. Entonces, eso es el diseño escénico. Lo que pasa también es que mis compañeros de compañía tienen un sentido de la visualidad y las imágenes muy fuertes. Entonces, yo pienso que, sobre todo, en las últimas dos o tres obras que hemos realizado, las imágenes han mandado sobre todo. Y después de que aparecen las imágenes, ha aparecido una dramaturgia o algo parecido a eso. Yo trato de estar, me obligo a ser como súper positivo al respecto de que, si algo interesante que ha planteado la crisis sanitaria a nivel mundial con las artes escénicas o artes vivas, es que ha obligado a diversificar los formatos. Lo cual es bacán porque ha abierto que, sobre todo la gente joven que maneja dispositivos digitales, programación, han abierto un universo de posibilidades que parece fascinante. O sea, uno puede ver, le gusta donde le guste, una obra por Zoom, una obra por Instagram, una obra por YouTube Live, una obra que se genera de manera instantánea. O sea, yo he visto espectáculos que son de danza entre Tailandia y no sé qué otro país. Y lo veo vivo en Chile porque me conecté, porque me entré del festival. Un último trabajo que es Preludio es una puesta en pantalla, robándole un poco ese concepto a la Nona Fernández, un poco que lo ocupó, o yo menos lo escuché yo desde ella. Y claro, permite que una obra que estaba pensada para el escenario, se filma con lenguaje escénico, pero con una cineasta, con un equipo de sonido de cine, se edita en formato cine, y no puede ver gente de manera simultánea. Cuando estrenamos la obra durante 24 horas, le vieron 1.600 personas a nivel mundial. Claro, son la misma cantidad de personas, o más ahora, con Preludio. Está el trabajo en la cata, asistentes técnicos, después tenemos sonido, pos de sonido, pos de imagen. O sea, hay un nivel de profesionales nuevos que hacen, claro, uno ve el producto Preludio, que tiene una imagen de altísima calidad que nos pone muy contentos, súper orgullosos, pero no es porque nos salió, bueno, precarizamos en esto, mira, la logramos más barata. No, se trabaja con profesionales en todas sus áreas, y todo haciendo su mejor esporte, su mejor trabajo para hacer un producto artístico de primera calidad. No sé, yo creo que aún cuando nosotros propiciamos los espacios de crítica, y abrimos el espacio para que jóvenes estudie crítica, yo en general me la salto un poco. Si dicen que esa es como la media o la realidad, puede ser. Como pienso en el cine que he hecho, o en las obras de teatro, lo más posible es que sea así. Pero tú decís, ¿cómo no hacerlo si hay una herida abierta tan grande? ¿Cómo pasar de largo? Imposible. Sí, de hecho en nuestras obras siempre nos dicen, mi mamá me dice, ¡Ay, pero qué triste, pero qué fuerte! ¡Qué depresiva! ¿Por qué siempre sufrir tanto? Bueno, sí, en este país si uno no siente rabia, es puro privilegio. El no sentir rabia es puro privilegio. Preferimos que duela, preferimos que se mire, preferimos remeser, que moleste, incomodar. Porque estamos incómodos, lo estamos. No serlo sería inconsecuente con nuestro sentir diario. Nosotros vivimos, trabajamos en ese lugar, vivimos en el centro, entendimos las circunstancias, viajamos a los territorios más profundos, nos viajamos generalmente a hacer un trabajo a los capitales regionales, viajamos a los territorios con falta de acceso, con problemas de comunicación, problemas de salud, y lo ves, lo vives, lo compartes. Si no, sería puro turismo, sería puro decoración. Estamos buscando cómo hacer una instalación escénica de este proceso. El preludio tiene como tres grandes áreas. Uno es una cápsula audiovisual de la obra como puesta en pantalla, pero también es una instalación y también es un objeto. Entonces la idea es buscar cuáles son las nuevas plataformas con los festivales no monopolios culturales de este país, que puedan permitir que la gente pueda acceder al material. Porque también estamos esperando un resultado de unos fondos nuevos que van a permitir todo el 2021 ampliar esta escuela virtual de la que hablábamos. Este año fue cinco cursos. Si todo sale bien, el año que viene vamos a ser diez, y con profesores internacionales. Todo completamente gratuito, de acceso y liberado para todo el mundo. Nuevos programas de acompañamiento, concursos de cine, concursos de cortos de cine. Sí, yo creo que eso estamos esperando. Que finalmente podamos mantener los programas que hemos iniciado y abrirnos a otras experiencias también. Y seguramente pensar en una creación nueva, pero preludios tan recientes que nos interesa que la siga viendo mucha gente. En nuestro Instagram es muy activo, arroba nproletario, y en la página web www.teatroninoproletario.com Hay una .cl o vienla, la .com es la actualizada, y puedes buscar ahí también acceso a los talleres, registro, a todo, a nuestro archivo. Los esperamos. Hay series, películas y clásicos que son verdaderas joyitas del streaming, y RC las trae para ti. Queremos que conozcas esos diversos tesoros alojados en sus plataformas favoritas. Las series, documentales y ficciones que gracias a sus guiones pasan a convertirse en toda una joyita del streaming. Comencemos. En HBO Max aparece Día de Entrenamiento, cinta del año 2001 protagonizada por dos actores en estado de gracia, Denzel Washington e Ethan Hawke. El director Anthony Fuqua nos trae un thriller que cuenta la historia del sargento Alonso Harris, un agente de narcóticos con 13 años de experiencia cuyos discutibles métodos hacen difusa la línea entre la legalidad y la corrupción. Jake Hoyt, un joven policía recién asignado a narcóticos, comienza sus rondas a las órdenes de Alonso para aprender de él. Un día que será duro para un novato. Fuqua construye una película casi por completo en exteriores, y que tiene como centro neurálgico el automóvil del sargento Alonso. Su progresión dramática es otra de las peculiaridades de esta película, ya que sucede casi todo en tiempo real pues nos muestra lo que ocurre únicamente en un día, en un día de entrenamiento. El Oscar al mejor actor para Denzel Washington y una nominación como mejor actor de reparto para Ethan Hawke están más que merecidos. Día de Entrenamiento es una auténtica joya del género, un thriller que tienes que ver. Ahora vamos a Netflix. Allí nos espera El Rey. Si te gustan las películas medievales y las historias shakespearianas, esta cinta es para ti. Hal es un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra. Ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre la plebe. Sin embargo, ante la muerte de su tirano padre, Hal se ve obligado a retomar la vida de la que quería huir para ser el nuevo rey Enrique V. El joven monarca tendrá que aprender a lidiar con las intrigas palaciegas, una guerra y los lazos que lo unen a su antigua vida como la relación con su mejor amigo. Con 2 horas y 20 minutos de duración hacen parecer al rey una película extensa, pero en realidad el tiempo pasa volando. La cinta tiene una gracia mayor. No es la típica historia hollywoodense. Lo que sigue es una sucesión de imágenes que muestran cómo va cambiando la personalidad de este joven que siempre buscó la paz y la unidad. Ambientación perfecta, participación especial de Robert Pattinson y un ritmo atrapante hacen del rey un film imperdible. Una joyita para disfrutar. Saltamos a Amazon Prime para disfrutar de El Espía Inglés, protagonizado por el actor británico Benedict Cumberbatch, quien interpreta a Greenville Wine, un hombre de negocios de la vida real que fue reclutado por los servicios secretos británicos y estadounidenses durante los años 60. Sin ningún conocimiento de la misión real, se le pide a Wine que celebre algunas reuniones comerciales en la Unión Soviética. Una misión que obligará a Wine a elegir entre su seguridad personal y el futuro de su país. El Espía Inglés lo apuesta todo a la fuerza de la historia real que cuenta. A medio camino del estudio de personaje y una cinta de espionaje, uno de los casos en los que realmente la realidad supera a la ficción. Una película que cuenta una historia real muy importante y que acaba siendo muy efectiva. Excelente y recomendada. Y con esta cinta cerramos el joyitas de este capítulo. En la siguiente edición, más historias para recomendar. ¡Nos vemos! En escena llegan los panoramas y actividades culturales para un nuevo fin de semana. ¡Atención! Semana tras semana buscamos las actividades culturales que no te puedes perder. Aquí llega En Escena. Comencemos. Congreso en Teatro Nescafe de las Artes. Ligado en sus orígenes a la nueva canción chilena para luego indagar en la fusión del rock con el folclore latinoamericano, entre otros estilos, Congreso ha logrado una notable trayectoria a nivel local e internacional por la calidad de sus arreglos musicales, así como letras de marcado contenido social, que incluyen 17 álbumes de estudio. Cuatro en vivo, más de una veintena de reconocimientos, alzándose de esta forma como uno de los referentes indiscutibles de la música popular chilena. Jueves, 2 de diciembre a las 21 horas. Viernes, 3 de diciembre, 18.45 y 22 horas. Sábado, 4 de diciembre, 21 horas. Puedes encontrar más detalles en teatronescafedelasartes.cl Regio Orquesta Quinteto, fundado por Kuti Aste y Jorge Lobos, responsables junto a Álvaro Enríquez de la creación de la música original de la obra teatral de La Negra Esther, que incluía temas de Roberto Parra y repertorio de la música popular latinoamericana. Celebra sus 33 años de carrera este 5 de diciembre en Trutamundos, Terraza, Quilpue. Su jazz huachaca y cuecas choras ayudaron al reencuentro de la juventud de la época con el folclor y la creación de un nuevo sentido de identidad cultural. Ven a repasar su carrera a partir de las 20 horas y con un aforo de 120 personas en Aníbal Pinto 851. Revisa más información en Passline.com Comic-Con Fest en Talcahuano. El evento para fanáticos de series y anime de todas las edades para pasar un buen rato en una actividad pensada para toda la familia. Habrá bandas en vivo, shows de lucha libre, exposiciones, ilustradores, zonas de juegos de mesa, feria medieval, food trucks, actividades y concursos durante todo el día. Sábado 4 de diciembre y domingo 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Más información en AgendaConce.cl. ¡No te lo pierdas! Primer Encuentro de Arte Popular El primer encuentro de arte popular de Recoleta tendrá de protagonista a los oficios de artesanía con el fin de exhibirlos y comercializarlos. Instancia necesaria para la difusión de creadores en pos de generar un vínculo de cultura popular. En la feria estarán presentes otras disciplinas artísticas como el teatro, música y cuentacuentos. El sábado 4 de diciembre se presentará la cantante mapuche y feminista Daniela Millalé. El 5 de diciembre el Encuentro de Artesanos contará con la presencia del poeta y músico Mauricio Redolés y las cuecas de Daniel Muñoz y los 30 pesos. Mientras que los días 2 y 3 de diciembre se presentarán artistas locales. Más información en Cultura Recoleta y en el Instagram de Unión de Artesanos. Y con este panorama cerramos en escena de hoy miércoles. Atentos, porque la próxima semana traeremos más actividades para que puedas disfrutar. ¡Nos vemos! Parque de la Infancia, Biblioteca Pablo Neruda y Compañía de Teatro Niño Proletario es parte de lo que conocimos hoy y que RC les invita a descubrir. Próximo miércoles, nuevo encuentro con el arte y la cultura nacional. Mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto fue Resistencia Cultural. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.